El mandatario venezolano Hugo Chávez anunció que se encuentra en perfecto estado de salud posterior a un encuentro donde revisó acuerdos en materia energética, técnico-militar y economía financiera con una delegación rusa. El mandatario dio detalles de su reciente chequeo médico. Como la inscripción mía es el lunes, el examen ese regular que se me hace después de la operación tocaba a mitad de junio, después de la fecha de la inscripción. Yo tomé la decisión de hacerme el examen antes de adelantarlo. Y en los últimos días aquí en Venezuela me hice la tomografía axial computarizada, me hice la resonancia magnética y no sé cuántos, con contraste, sin contraste, eso hace, te lo voy a decir, pocas horas. Y salió todo absolutamente bien.